Ok, esto es un disclaimer, les voy a decir de una vez, este video podría no gustarle a varias personas. Entonces, si tú eres de las personas que necesitas estar súper de acuerdo con la vida de todos los demás y aprobar y dar tu opinión de lo que todo el mundo está haciendo todo el tiempo, no te va a gustar este video, pero quizá es el video que necesitas, porque aquí te va. No necesitamos estar de acuerdo con lo que hacen las otras personas. Eso es cierto. No necesitamos estar de acuerdo en el tinte, en el corte de pelo, en la manera en la que se viste, en lo que dice, en las amistades, en las preferencias sexuales, en el hecho de si marchan, si no marchan otras personas, porque esa es la vida de otras personas. Este video surgió porque en los martes de cotorreo me preguntan muy seguido, es que, ¿cómo le hago porque mi hermano es homosexual y entonces, ¿cómo le hago para poder aceptarlo? ¿Cómo le hago porque mi mamá ya se separó y quiere empezar a tener otros novios y yo no estoy de acuerdo? ¿Cómo le hago porque mi hija se quiere hacer un fleco y yo no estoy de acuerdo? Sobre todo cuando estamos hablando de que todas esas cosas, en realidad, no tienen nada que ver contigo. No tienes que estar de acuerdo. Y es un concepto bien locochón porque no nos gusta aceptar que a veces somos ligeramente más controladores, controladoras de lo que debiéramos ser. Entonces, pensamos que es nuestro papel aceptarlo, dar nuestro visto bueno, recibir la información, procesarla, ver cómo nos sentimos al respecto y después dar nuestra bendición o nuestra desaprobación. Y el tema aquí está en que no funciona la vida así. Solamente le estamos poniendo un peso encima a la otra persona, pero también nos estamos generando un estrés a nosotros si no estamos de acuerdo y la otra persona decide vivir su vida sin nuestra aprobación. Entonces, está bueno, de repente, cuando estamos en esas situaciones de juicio, como ponerlas en pausa y decir, a ver, verdaderamente es necesario que yo esté de acuerdo, que dé mi visto bueno o que desapruebe, que dé mi opinión o podría en una de esas transformarlo en esto a mí no me toca, pero lo observo, lo acepto en una de esas hasta con amor y buena onda y ofrezco mi apoyo porque yo no estoy aquí para juzgar a nadie, estoy aquí para observar y para relacionarme de otra manera. Tal vez me fui por otro lado, pero les prometo que tiene algo que ver y la siguiente vez que estén en una situación así, las invito a que verdaderamente se pregunten, ¿necesito yo aprobar o desaprobar de esta otra persona? y se van a dar cuenta que la mayoría de las veces la respuesta es no, a ti no te toca. Ok, ahora me voy a ir lentamente.